¡Suscríbete al canal! Desde Nueva York, nuestro colaborador principal de Asuntos Internacionales, Jorge Castañeda. Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? A gusto saludarte. Bien, gracias. Y empecemos hablando de Ayotzinapa. Se cumple un año de la desaparición de estos 43 estudiantes y me parece que la situación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es casi imposible. Su procuraduría dijo que los estudiantes habían sido incinerados. La Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos dice que no fue así, según uno de los expertos. ¿Qué hacen? Pues la verdad, en efecto, Jorge, el gobierno del presidente Peña Nieto se encuentra en una situación muy difícil. No tienen buenas salidas. Afortunadamente decidieron no enfrentarse a los padres de los desaparecidos. Peña Nieto tuvo una reunión con ellos el viernes pasado. Aunque no haya salido fantástica ni terza, de todas maneras fue una decisión bastante valiente de Peña Nieto hacerlo. El problema es que a la principal demanda de los familiares que los devuelvan vivos pues es imposible responder. No hay manera de resucitar a los muertos y los jóvenes evidentemente están muertos. Ahora, lo que sí puede hacer el gobierno, y hasta ahora no lo ha querido hacer realmente, son dos cosas. Uno, crear un nuevo grupo investigador que puede ser fiscalía, puede ser comisión, puede ser una unidad de desaparecidos en la PGR, pero que junto con los peritos del grupo de expertos de la Comisión Interamericana, junto con otros expertos nacionales e internacionales, y junto con los que ya la PGR había interrogado, investigar el tema del basurero y del incendio, de la incineración, una vez más. Pero hacerlo de un modo que todo el mundo comparta las conclusiones. No es una tarea fácil, es un reto inmenso, pero esa es una, Jorge, que me parece que sería muy valiosa. Y la otra, que es el elemento más importante, Jorge, en el informe que tú mencionabas, es esta denuncia o semidenuncia de la complicidad pasiva del ejército en Iguala esa noche. Que es muy grave porque es una complicidad aparentemente sí pasiva, pero no tácita, no implícita, sino explícita, sobre todo por lo que apareció en un reportaje en el diario español El País. Y esa es una investigación que debe seguirse. Y por último, el famoso quinto autobús, posiblemente cargado de goma o de heroína, para ser enviado a Estados Unidos, a Chicago, y que desapareció esa noche, y que todavía no se sabe exactamente a dónde está. Después de la reunión con los familiares de los estudiantes, el presidente Peña Nieto dijo lo siguiente en la cuenta de Twitter. Les aseguré que la investigación sigue abierta, no habrá carpetazo. Y precisamente uno de los temas que estás apuntando, Jorge, Human Rights Watch asegura que el ejército mexicano y la Policía Federal sí participaron de alguna forma en la desaparición de los estudiantes, y esto contradice la supuesta verdad histórica del ex procurador Murillo Caram. Así es, José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, además muy cercano y querido amigo, dice, saca la conclusión o una de las conclusiones posibles de ese informe. Pero eso se puede ir resolviendo. Se puede hablar, por ejemplo, con el oficial de inteligencia mencionado con nombre y apellido en el reportaje del país. Esa persona existe. Alguien puede hablar con él. Lo mismo con el famoso quinto autobús. Es decir, hay fotos del autobús que fue secuestrado. Se puede encontrar o tratar de encontrar. Entonces, yo creo que puede el gobierno, sin llegar al borrón y cuenta nueva, siempre es muy difícil para un gobierno decir que lo que hizo antes lo hizo mal, fue un error, se equivocó. Sí pueden arrancar de nuevo, por así decirlo, para hacer bien lo que se hizo mal hace un año, un poquito menos de un año, Jorge. Bien, dejemos México por un lado y hablemos del tema de Colombia. En un acuerdo histórico, después de cinco décadas de guerra, tanto el gobierno como el principal líder de las FARC han dicho que en seis meses pueden firmar un acuerdo de paz. Estábamos hablando de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, Jorge, y él dice que el acuerdo, que por supuesto le llevaría paz a Colombia, tiene errores. Dice, lo cierto es que este acuerdo permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión. La pregunta, Jorge, es, ¿en Colombia se vale todo por la paz? Bueno, un solo día en prisión, en el sentido estricto, Vivanco, por supuesto, tiene razón. Ahora, sí estarían en centros de detención especiales, cuyas condiciones no serían las de una cárcel, pero tampoco serían las de una libertad completa como la que tenemos tú y yo o los millones de personas que nos escuchan. Entonces, sí hay una etapa intermedia, hay un punto intermedio ahí. ¿Cuál es la discusión de fondo, Jorge, la que tú planteas? Es decir, o hay paz o hay guerra. Para alcanzar la paz se necesitan dos cosas. Uno, que los dos bandos acepten de poner las armas o no usarlas, en el caso del Estado, pero también que hay algún tipo de ajuste de cuentas con el pasado. Entre más avanzas en lo de la paz, menos ajustes de cuentas tendrás con el pasado. Esto es inevitable. Esto sucedió en Sudáfrica, sucedió en Chile, sucedió en todos los países donde ha habido regímenes dictatoriales o donde ha habido guerras civiles o donde ha habido guerrillas sin llegar a una guerra civil, pero que han durado muchísimo, como es el caso de Colombia. A mí me parece que el acuerdo al que llegó el presidente Santos es un buen acuerdo, es el acuerdo posible, Jorge. No es un acuerdo perfecto, esos no existen, pero me parece que con el deseo que tienen los colombianos ya de dejar esa guerra atrás es lo mejor que se podía lograr y me parece que aunque... Dime, un punto nada más, Human Rights Watch hace bien en insistir en lo suyo, pero Santos también hace bien en insistir en lo suyo. La clave es que los colombianos lo aprueben y eso sí está en duda. Jorge, y déjame terminar con unas imágenes sumamente interesantes del gobernante Raúl Castro junto con el expresidente norteamericano Bill Clinton. Tú seguiste muy de cerca esa época en donde Estados Unidos y Cuba estuvieron a punto de restablecer relaciones diplomáticas y luego, por supuesto, el gobierno cubano derriba las avionetas de hermanos al rescate. Cuando ves estas imágenes de Raúl y Bill Clinton, ¿qué te sugieren a ti? Me sugieren dos cosas, que en efecto se desperdició una oportunidad en 1994, Jorge, que nos hubiera ahorrado 20 años de sufrimiento el pueblo cubano por culpa de un régimen dictatorial con un desastre económico monumental y que hubiera quizás podido cambiar gracias a una normalización con Estados Unidos hace 20 años. Pero también vale la pena recordar, Jorge, que cuando Raúl Castro como jefe del ejército en aquella época de las Fuerzas Armadas toma la decisión de derribar a la avioneta de hermanos al rescate, eso provoca que Clinton ya no tenga la fuerza para vetar lo que se llegó a llamar la ley Helms-Burton. Exactamente. Y esa ley convirtió el embargo de Kennedy que fue un acto ejecutivo en una ley del Congreso. Y por eso hoy, 20 años después, Obama no puede levantar el embargo. Y al no poder levantar el embargo todos estos gestos, seguramente habrá también un saludo de manos mañana entre el presidente Obama y el presidente Castro. Todos estos gestos ayudan poco al cubano de a pie. Jorge Castañeda, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Vía Satélite desde Nueva York. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.